bueno siri miri nos movemos otra vez ya nos vamos de nuestro castillo en san marco sierra aquí en córdoba en argentina y la verdad que ha sido una recuperación importante después de todo lo que lo que costó viajar por el cono sur y ahora ya hemos conseguido un vuelo un poco complicado pero salimos para villamaría y buenos aires antes de partir navegaremos por el río la plata un poquito y de ahí tenemos un vuelo buenos aires sao paulo sao paulo río janeiro río janeiro lisboa lisboa madrid o sea que si todo va bien y dios quiere a finales de mayo regresamos a españa para difundir en nuestro periplo americano tras la vuelta al mundo de magallanes y el cano y recabar apoyos y ya de ahí volar para filipinas y continuar con la parte asiática de este de esta odisea de la de ellos y de la nuestra pues nada estamos aquí porque queríamos mostrarles un poquito cómo es el equipaje que lleva llevamos ir mirillo él lleva muy poquito equipaje y yo también pero lo imprescindible porque no llevarlo también puede ser un problema mira os lo voy a mostrar un poco tenemos algunas cositas más en buenos aires pero bueno porque claro este viaje vamos sin facturar equipaje esto es lo nuestro entonces no puede sobrepasar más de los 10 kilos intentaremos llevarlo todo en esta mochila llevamos nuestro libro de firmas de nuestros amigos que conocemos por el viaje en este caso pablo gisela amarín y guaira que nos han tratado con mucho cariño estamos muy agradecidos y la verdad estamos un poquito triste ya nos hemos despedido los niños así me dirían lo han vestido de aristo hippie gisela ha hecho un trabajo precioso y bueno sigo con lo del equipaje todo esto tiene mucho para mí tiene mucho valor porque son regalos o son cosas muy especiales entonces el primer voy a enseñar la camiseta nuestra de proteger el planeta una una camiseta para el frío la camiseta o camisa va para las grandes ocasiones esta es nuestra chaqueta para el frío y para el viento que lleva ya más de 10 años con nosotros viajando por el mundo con los sellos de sin y miri que está está muy bien para el frío bañador que no falte muy importante el pijama tampoco ya veis que nos gusta un poco el blanco y luego aquí pues llevamos pues nada que llegamos también imprescindible pero también son detalles esto es nuestra pullover para cuando toca ir a un club náutico en este viaje que nos toca bastante una toallita blanca del hostal de gaucho de montevideo que siempre que llevará muy importante unos de repuesto también llevamos con nosotros una servilleta que nos regaló aitor arregui en el restaurante el cano de getaria donde nació juan sebastián el cano que también la llevamos con estos con mucho cariño nada otra camiseta de manga corta que nos regalaron la joya en valparaíso unas medias o calcetines de de iguazú de las cataratas de iguazú bueno este es otro regalito el pañuelo gaucho que nos regaló a ilí en en coyaique en chile el típico pañuelo para los mocos y nada más bueno ahora voy a enseñar el equipo el equipo que llevamos acá sería esta mochila que esto tenemos que intentar meterla acá entonces aquí atrás llevamos los micrófonos la esto para lluvia pilas etcétera aquí va nuestra querida nuestro tercer ojo la cámara el tipo de aquí llevamos los documentos el carné el carné de prensa y el pasaporte muy importantes y bueno pues aquí auriculares el trito y tanto esto es lo que llevamos durante el viaje pues es muy importante viajar con lo justo y si durante el camino es muy importante viajar con lo justo entonces y más hoy en día entonces bueno queríamos mostraros un poco el equipaje que llevamos una campera una chamarra para el frío la chapeza esto y los jeans los siempre jeans y las cholas y las botas ahora hay que recoger las horas y ponerse las botas que nos vamos de viaje el movimiento traves y ahora os hago unos planos de esto y otra vez en marcha partimos y mira qué guapo lo han puesto siri miri su chaleco que le ha hecho gisela es todo un corazón una semilla con el love los pantalones hippie de campana joven que regalos los más bonitos nos han hecho bueno gracias familia gracias gracias bosque amén